No, bueno, ahorita traigo otro pece allí que lo tengo, seguramente. Sigamos. Sí, esperemos otro ratito y sigamos. Bien, este de acá sería el elemento difractante que les comentaba. Aquí se ve ya la configuración del láser. Entonces tengo el láser acá, láser puntual, un elemento difusor y el elemento difractante, este de acá. Ese elemento, pues aquí como tal está dividido en tres zonas, tres zonas de patrones que genera, dependiendo de la distancia a la cual se encuentra. A una distancia se genera un patrón, a otra distancia otro patrón, a otra distancia otro patrón. Un cálculo de la distancia a la cual se encuentra el objeto se hace a partir del patrón que estoy viendo, y el otro cálculo se hace a partir de la distancia que hay entre los puntos que está viendo el Kinect. Entonces sigamos. Obviamente también patentado. Se vería algo así como esto. Yo tengo un patrón, no sé si se alcanza a ver en la presentación. Sí, acá. Un patrón, en este caso serían diagonales, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y en el otro caso serían diagonales de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Dependiendo de la distancia, pues va a haber un patrón distinto. Esas diferencias de patrones son analizadas por el chip del mismo sensor CMOS, y a partir de eso se genera la profundidad. Sería esta de acá. Estos ya son datos más experimentales que hemos tomado nosotros. No hay una documentación como tal oficial de este tipo de calibración. Hay varias, distintos laboratorios en robótica la han sacado. Esta de acá es las características de la imagen a profundidad que él genera. Entonces, otra vez tomamos un poco más de imágenes. Yo tengo una imagen RGB representada por tres canales, RGB, cada uno representado por 8 bits. Por eso dicen imágenes de 24 bits. Entonces, la imagen de profundidad es un poco distinta. Se representa a partir de un canal de profundidad, pues que en la práctica son de 11 bits efectivos. Esos 11 bits darían valores entre más o menos 400 y más o menos 1000, dependiendo de la profundidad a la que se encuentra el objeto. La relación está casi en una tabla de distancia contra valor sobre la imagen que genera el sensor de Kinect. Es 1 sobre X. Es inversamente proporcional a la distancia. No sé si han trabajado estéreo de pronto. Una imagen en estéreo, el mapa de profundidad que él genera, es inversamente proporcional a la distancia a la cual se encuentra el objeto. Eso ya viene más por la configuración, cómo está hecho. Vamos un poquito a la composición de cómo está hecho el Kinect por dentro. Entonces, tengo mi cámara. Yo creo que debe ser esa toma que no tiene corriente. ¿Sí está cargando? ¿Sí? Por favor. Porque eso sí está prendido, pero no... Eso o la dañé. Acabé de dañar el Kinect. Déjame lo pruebo allí. Bueno, entonces, la construcción física del Kinect. Tenemos una cámara, esta de acá, la del centro. Ese sería ese sensor CMOS, ese sensor CMOS RGB. Esa es la primera cámara. Tengo el emisor de patrón de luz estructurada con el elemento difusor, que sería este de acá, trabajando más o menos en el infrarrojo por debajo de la luz visible. No alcanza a ver cierto resplandor rojo, pero ese resplandor rojo no es lo que está generando el Kinect como tal para verlo. Ahorita vamos a ver bien la imagen de cómo es. Y mi cámara, que es esta de acá, mi cámara infrarroja, pues especialmente hecha, con un filtro especialmente hecho para que solamente vea la longitud de onda que provee el láser. La misma longitud de onda. Esta de acá, pues es lo que maneja el chip de PrimeSense. Y además, pues en la Kinect, pusieron otros dos aditamentos. Un motorcito, pues que en realidad no va acá como está en la foto, va acá abajo, que me permite calibrarla dependiendo de la distancia a la cual se encuentre la persona, pues obviamente yo la subo, la bajo dependiendo de la distancia. Y cuatro micrófonos ya para más los comandos de voz. Eso sí es la parte que la hizo Microsoft. ¿Por qué tiene este motorcito? Cuando ustedes hacen un mapa de profundidad sobre lo que yo estoy viendo, si ustedes miran de esta manera totalmente vertical, los puntos a los que se encuentre este punto de acá y este punto de acá, van a ser los mismos. Si yo me voy acercando este punto y este, se encuentran a la misma distancia. Si yo tengo mi cámara un poco rotada, por ejemplo de esta manera, este punto lo voy a ver más cerca que este punto que está allá. Es bastante obvio. Además de eso, le pusieron un acelerómetro, un acelerómetro de tres ejes, ahorita se me abría la marca. No es gran cosa, o sea, es normal de los que se consiguen de 24 bits, si no estoy mal. Que me permite saber la rotación que tiene esa cámara, no solamente en este eje, sino también en los otros dos. Eso permite compensar la imagen que se genera y hacer el cálculo ya y generar la imagen totalmente plana, como si mi sensor estuviera siempre de esta forma. Esa calibración sí la hace el sensor. Bueno, vamos ahora a las aplicaciones como tal, para poder controlarla. Les comentaba yo que venimos trabajando esta camarita más o menos desde el 15 de noviembre del año pasado, como unos 15 días después de que salió como tal el driver, etc. Conseguimos el producto, porque se agotó inclusive. Obviamente para aplicaciones de juegos, se agotó bastante rápido. Pero básicamente hemos trabajado con estos dos. Son dos opciones open source para trabajo sobre esta plataforma. Una es OpenKinec. OpenKinec es hecha por la comunidad, fue hecha inclusive por un español y al principio, después ya hubo más personas que hicieron aportes. Está bajo licencia Apache. Perdón, aquí es GPL2, no LGPL. Es Apache o GPL2. Trabaja sobre Windows, Linux y Mac. Y la utilizamos porque, como fue la primera que salió, tiene cierto soporte de la comunidad de desarrolladores sobre software libre. Y además, ha sido aportada para otro tipo de arquitecturas. La hemos usado, no sé si ustedes han conocido, o han trabajado pronto con la BeagleBoard. O con plataformas o MAP o Da Vinci. Entonces también está aportada para otras arquitecturas. Inclusive sería posible, si uno puede salir por los puestos de USB de un celular, conectarse en un celular. Y la otra, que ya es suministrada por el fabricante como tal, tiene estas dos licencias, LGPL o GLP. Y trabaja sobre Linux, Windows y Mac también. Está hecha más que todo para ser trabajada sobre Windows. Tiene muchas aplicaciones. No, mentira, no muchas aplicaciones. La gran parte del puerto está hecha para ser trabajada sobre Visual. Pero también se puede trabajar en Linux sin ningún problema. Ya para aplicaciones más serias de robótica. Ventajas de esta librería. Se recomienda para su uso sobre PC. Tiene otras tantas librerías que ya tienen soporte. Entre esas OpenCV, si la ha trabajado con sobre imágenes. Entonces pueden adquirir directamente sobre OpenCV la imagen capturada con OpenNI. Tiene un poco menos de errores. Obviamente es hecho por el mismo fabricante. Tiene soporte como tal. Dígame. PrimeSense. No, no, no. PrimeSense. Van a tener... La ventaja es que lo haga PrimeSense. Bueno, hay otra que acabo de sacar Microsoft y no estoy mal, hace como... Se me olvida. Creo que fue la semana pasada. ¿Sí? Creo que fue la semana pasada. No, la verdad no la ha trabajado. No, no creo tampoco que la trabaje porque solo estaba para trabajo sobre Linux. Sobre Windows. Entonces no... Sé que hay... Pues toda la parte de manejo sobre... Pues de procesamiento sobre los mapas de profundidad. No solamente la captura de la imagen de profundidad. Sino la parte de procesamiento. Si ustedes han visto. Parte de la patente de PrimeSense es desarrollar un clasificador que me genera los puntos sobre la persona. Yo puedo hacer el seguimiento sobre la persona y encontrar los puntos. Eso como tal, ese componente de software se llama NITE y también, pues, no sé cómo se pronuncia, N-I-T-E y también hace parte de los desarrollos sobre OpenNI. Están los dos. OpenNI, NITE. Entonces consiguen OpenNI, la parte de... de drivers y conectividad sobre la plataforma, sobre la cámara. NITE ya sería ya la parte de manejo de esos puntos. Ya para aplicaciones comerciales lo facilita bastante. Es bastante, bastante fácil. Porque uno simplemente le entra a la imagen y le saca los... treinta y algo puntos con coordenadas X, Y, Z. O sea, los puntos sobre la persona. Ya me los genera de una vez la misma aplicación. Y tiene soporte para cuatro personas al tiempo. Lo probaba y está bien, ¿no? Ya creo que para el Xbox solamente lo han desarrollado. Para vos no estoy seguro. Este alcanza a ver un poco más ya porque uno está trabajando y tanto son los sources, ¿no? Y todo es OpenSource. Es bastante grato trabajar con este tipo de... de software porque uno puede tener acceso a todo, ¿no? Si uno quiere modificarlo, inclusive, a este propio, pues, yo utilicé OpenKinec, que en realidad se llama SlipRinec. Y le hice ciertas modificaciones ya a mi gusto para que él me generara más versatilidad sobre Glut. Si han trabajado OpenGL o sobre OpenCV, inclusive. Bueno. Voy a mostrarles unas cuantas aplicaciones. Voy a ver si esto me funciona. Bueno, es que hay tiempo. Gracias. 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 Bueno, mientras soluciono esto, voy a mostrarles las páginas directas de los fabricantes. Quería mostrárselas inicialmente y de dónde pueden conseguir información. La inicial es esta, PrimeSense, esta es la página como tal de fabricante. Ellos ya tienen inclusive ciertos productos, aquí tienen este Nite, es el que les comentaba, que permite sacar ese esqueleto sobre la persona. Entonces pueden bajar el SDK, pueden desarrollar sobre esas plataformas. No es como tal para robótica, a no ser de que lo utilicen de pronto para hacer teleoperación directamente sobre la persona. He visto ya varios papers que lo han trabajado sobre esto. Y la siguiente que les iba a mostrar es esta. También una página de PrimeSense. Pero OpenNI como tal es un producto de más de una empresa en este momento. Lo inició PrimeSense, aquí en About. Pero tiene ya soporte de más de una. Willow Garage, no sé si lo conocen, es un semillero de robótica, podría decirse. Que está soportando, pues que actualmente soporta OpenCV. Y está soportando también la aplicación de las librerías de OpenNI. La utilizan en conjunto con ROS, si lo han utilizado, Robot Operative System. Y en conjunto también con OpenCV y con Point Cloud Library. Ya inclusive hay aplicaciones para utilizar OpenCV, Point Cloud Library. Utilizando ese tipo de sensor con los robots que ellos mismos fabrican. Bien. Bien. Este de acá es el driver que les comentaba de la comunidad. Personalmente es el que manejo porque las aplicaciones que hago para PC, también las puedo aportar para aplicaciones ya embebidas. Si, como les decía, si han trabajado con esta plataforma. Pues es un computador, por así decirlo. Tiene un pequeño procesador de celular, pues de celular de alta gama. Ya está totalmente portado para Open Embedded o Armstrong, si lo conocen. Es una distribución de Linux. Tiene paquetes .ipk, o sea compatibles con Debian. Y entre esos está Libfreenic. Así que instalarlo es simplemente opk, install y Libfreenic. Y ya. Entonces ya puede bajarse directamente a la plataforma. Y esta tarjetita de desarrollo también cuenta con USB, entonces uno la puede trabajar. Si trabajan con otra tarjeta, por ejemplo la Pandabobar, por ejemplo, tarjetas que se utilizan comúnmente en robótica. Pueden bajar los paquetes siempre y cuando utilicen esa distro de Linux y los paquetes con IPKs. Creo que también hay intento de pasarlo a RPMs, también para trabajarlos a otro tipo de paquete. Acá encuentran la instalación, esta es, igual en la página de OpenNI. Encuentran cómo es la instalación en las distintas arquitecturas. Ahí está en Windows. Y por acá está en OS, en OS X también. Este driver está hecho sobre Lib USB, así que es bastante genérico dependiendo de... Es bastante portable. Aplausos. La againa es la instrucción. Bueno, hice una aplicación para mostrar acá. Deliberé las fuentes. Es una aplicación para utilizar como ejemplo, si trabajan OpenCV, para utilizar la cámara y utilizarla junto a OpenCV. Utilizándola y FreeNec. Entonces, la pueden descargar. Es gratuita. Hay que compilarla y trabaja sobre CMake. Si han utilizado CMake, pueden generar el Makefile y compilarla para la plataforma. Se llama FreeNec Paint. Ya voy a hacer lo posible para mostrarles el documento. Listo, aquí ya funcionó. ¿Cómo hago para mostrarles el video? Listo. 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 ¿Lo pueden ver? Sí, ahí ya se ve. Bueno, entonces, sigamos. Esta casi era la imagen de profundidad. Esta casi era la imagen a color. La cámara la tengo acá arriba. Entonces, voy a mostrarles. Lo primero que quería mostrar era yo puedo tener un control sobre la inclinación de la cámara. También puedo hacer que la misma cámara me controle la inclinación si yo quiero que me quede totalmente vertical. Por ejemplo, acá. Voy a irla rotando. Necesito las dos manos. Voy a irla rotando y ustedes van a ver cómo la aclaman a la vagina. Eso lo compensaría la inclinación. Obviamente no funciona en este eje. No, solamente tiene un eje para compensar. Bastante útil si uno lo quiere, bueno, trabajar como ponerla sobre el robot, pues uno ya tiene control sobre el mismo motor más y... Dígame. ¿Perdón? ¿No lo vio? Ah, lo siento. Es acá. Entonces, yo puedo tener control sobre la inclinación si yo lo pongo de esta manera. Ya les muestro. ¿Ahí? O lo voy rotando, entonces él solo la genera. ¿Ahora sí? Él solo la pone totalmente vertical. Bueno, no, horizontal. Perdón. Totalmente horizontal. Bien. Les muestro el canal de profundidad de la cámara. Voy a ponerlo conmigo de pronto porque estoy un poco más cerca. Se nota más. Ahí. Ahí. Entonces, lo que yo les decía, acá se alcanzan a ver ya los puntos que él está generando. ¿Sí? Ahí está mi mano. Más o menos funciona desde los 50 centímetros. Desde los 50 centímetros él empieza a percibir el objeto. Porque si lo pongo muy cerca, pues los puntos no se van a ver. Aquí ya se alcanza a ver un poco mejor cómo está hecha la cámara. Entonces, yo tengo mi emisor de patrón de luz. Obviamente, si yo tapo esto, pues ya dejo de ver nada. Por ejemplo, ahí ya se ve que esas dos luces están produciendo iluminación en la misma longitud de onda, ¿no? Que es la V. Como si ustedes ven hacia afuera. Ahí se alcanzan a ver, por ejemplo, la entrada. Es por esa razón que, pues, hacía el énfasis de que esta cámara solamente me sirve en interiores. Es una pequeña limitación. Como yo estuve emitiendo el patrón de luz, y ese patrón de luz, pues, trabaja en la misma longitud de onda que trabaja el sol, pues el sol lo interfiere. Entonces, ahí ya va a haber un problema. O a no ser de que ustedes lo trabajen nada más de noche. Entonces, ahí sí lo pueden sacar a exteriores, pero sería, pues, o exteriores nocturnos solamente. El sol la va a interferir. Otras fuentes de luz que trabajen sobre la misma. Inclusive, si yo me hago en este punto, puede que haya puntos donde no haya detección. Ahí está el sofá. Realmente la luz del reflector interfiere, ¿no? Donde se refleja suficiente luz como para que no la vea el sensor. Voy a taparlo. Ahí está. Pues, mire cómo se ve en el sofá. Simplemente no alcanza esa detección sobre ese punto. Se me satura el emisor de luz que yo tengo sobre la luz que ya está proyectada, pues, por esa luz de allá. Bueno. ¿Hay preguntas hasta acá de cómo funciona? ¿Sí me entendieron bien esta parte de cómo calculo la profundidad? Aquí se alcanza a notar un poco más. Si yo acerco la mano, pues, los puntos se ven un poco más cerca. Si yo la alejo, esos puntos se ven un poco más lejos. Y ya toda la calcula la profundidad. Así lo hace directamente sobre esta imagen que yo tengo acá. Datos a los que hemos llegado. Para la calibración, si ustedes ven la imagen a color, obviamente viene de otra cámara. La imagen a color no concuerda perfectamente con la imagen de profundidad. De pronto, les muestro. Ahí. Ahí yo tengo la imagen de color, que es esta, en toda la esquina. Y la imagen de profundidad de todos modos es un poco desfasada, ¿no? ¿Sí la ven que sobrepasa? No están, por decirle así, totalmente emparejadas una sobre la otra. ¿Por qué? Tengo dos cámaras y un emisor de luz. Las dos cámaras están un poco separadas una con respecto a la otra. Simplemente como para emular ese estéreo. Y, de todos modos, el verdadero estéreo que él está haciendo, él lo hace con la dupla de emisor de luz y de cámara infrarroja. Esta cámara de RGB no la utiliza para sacar profundidad para nada. Simplemente la utiliza para darle color a la toma que yo estoy viendo. A veces, les voy a mostrar esta otra aplicación. Se requiere hacer eso, ¿no? Aquí ya se ve una reconstrucción tridimensional de lo que tengo en escena. La voy a rotar un poco para que se note. Por ejemplo, ahí. Entonces ya se ve cómo se va reconstruyendo el objeto que tiene afrente, que en este caso soy yo, ¿no? Lo que he dado es por el PC. Tenía la aplicación sobre el otro. En realidad, él trabaja bastante fluido. Trabaja a 30 cuadros por segundos efectivos, podría decirse. Pues, en teoría dicen 60, pero son 60 sobre la cámara color. La de profundidad trabaja es a 30. Inclusive baja dependiendo de la tasa, cuadros perdidos, etc. Entonces, efectivos serán unos 15 cuadros. Que es bastante decente, ¿no? Para no hacer trabajo sobre robótica. ¿Qué más les muestro acá? Ah, bueno, no les comenté. De pronto, acá se alcanza a notar un poco cómo ciertos puntos que la cámara ve no les otorga el color. ¿Qué me serviría de ejemplo? Bueno, si quieren pongamos... Ándense, ahí, por favor. Siga. Aquí voy a sacar un poco más. Esta ya sería una reconstrucción como tal que yo estaba haciendo sobre el objeto. Esto es una matriz de OpenGL, de GLUT. De GLUT, sí. Donde cada uno de esos son punticos. A cada puntico, pues yo ya tengo una correspondencia. Yo ya sé la profundidad. Una coordenada en X, Y, Z. Y el color se lo estoy dando con esa tercera cámara. Para calibración, ¿qué hemos encontrado? Cómo esta imagen de profundidad se genera a partir de la imagen capturada del CMOS. Uno puede calibrar, si ustedes han trabajado con arreglos estéreo, uno puede hacer la correspondencia tal cual, como calibrando una línea bipolar. Entonces, pueden trabajar sobre... ¿Sí? ¿Sí les suena? Más o menos. Bueno, si han trabajado sobre estéreo, ustedes pueden generar su patrón, tomar su patrón común y corriente con el que uno calibra ese tablerito de ajedrez, calibrar sobre las dos imágenes, calibrar sobre la cámara a color, calibrar sobre la cámara... sobre el sensor CMOS de infrarrojo, y pues generar la calibración y calibrar una imagen con respecto a la otra. Es más, así es como lo está haciendo en este caso, para asignar el color. Ahí lo tengo en blanco, cuando lo asigne en color, ahí se alcanza a ver, por ejemplo, que en estos puntos, él está asignando puntos del fondo, eso es porque no está calibrado, o no está correctamente calibrado, lo que les comentaba. Tiene una calibración de fábrica, pero el ejemplo que estoy trabajando, está utilizando la calibración de fábrica de otro aparato. Obviamente, pequeñas inclinaciones sobre los sensores, pues generan grandes inclinaciones, ya sobre la imagen que yo tengo allá. Aquí se alcanza a ver. Si uno quiere generar la calibración como tal, pues es una multiplicación por la matriz, la misma que uno utiliza para calibrar arreglos estéreo. Entonces, la geometría es igual. ¿De dónde sale esto? Les voy a mostrar de la misma presentación. Ah, bueno, de acá. Gracias. De acá. Entonces, les decía yo, por ejemplo, aquí se alcanza a notar más, esta diferencia que yo tengo acá, y esta que ya no la tengo acá, pero en la imagen de infrarrojo, que es esta, acá sí ya la tengo. Tengo pues que mi imagen termina acá, y la otra imagen termina acá. Lo mismo acá. Ahí se alcanza a ver. Estoy en la esquina de una, estoy en la esquina de la otra, y lo mismo acá. Entonces, lo que les decía, ustedes pueden calibrar con esa imagen de acá, y utilizar los resultados para emparejar esta imagen con la imagen a color. Entonces, ya pueden ahora sí tener todo el arreglo de profundidad y de RG y B. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Si me han entendido? Bueno. Voy a empezar. Bien. Voy a empezar. Voy a mostrarles unos cuantos videos de desarrollos que han hecho utilizando esta cámara Ah bueno, los puedo mostrar acá de una vez Esta cámara, bueno, inicialmente salió al mercado en, como les comentaba, en noviembre pero ciertos laboratorios tuvieron acceso a ella desde antes Entre ellos, pues el laboratorio Intel Aquí ya les puedo mostrar unos cuantos resultados que ya han tenido Ellos ya llevan trabajando más o menos dos años con esta cámara desde que más o menos la desarrolló y estaban en el proyecto natal Entonces, tienen un poco más de adelanto sobre esta cámara En el MIT también han trabajado desde hace un tiempo ya Estamos algo retrasados en cuanto al trabajo con ella Pero bueno, ya con esta charla pues espero aumentarles el interés por el desarrollo sobre este tipo de tecnología Por ejemplo acá Entonces esta Eso es, este de acá es un mapa generado con la cámara Ya les muestro cómo se generó Aquí se ven ya todas las características que les mostraba Miguel Yo tengo error en la medición La medición fue hecha Pues por ejemplo estos pasillos eran rectos Yo tengo que mi reconstrucción lo estoy tomando como cerrados Este mapa fue hecho tomando la cámara montándolas a un robot no utilizando datos de geometría sino solamente o sea, geometría de motores sino solamente medición de la percepción visual sobre el pues sobre el entorno O sea, yo calculaba cuánto me estaba moviendo con la cámara RGB utilizando emparejamiento de puntos y utilizando la cámara de profundidad yo estaba diciéndole dándole una profundidad cada punto y un color Entonces ahí ya se nota el mapa cómo se está generando Si se alcanza a notar de pronto estoy muy cerca Bueno Gracias. Este mapa se generó utilizando pues esta, este recorrido. Ah, no, esas son imágenes, lo siento. Enseñame. Adiós. Este tipo de imágenes, creo que es el codec que está un poco quedado en el video, pero simplemente tomaron el sensor y lo iban moviendo, como les decía ya, la distancia se sacaba a partir de la imagen a color. Y esta de acá ya es otra, otro resultado. No teniendo el objeto móvil, no teniendo la cámara móvil, sino teniendo la cámara fija y haciendo móvil el objeto, ya es un desarrollo más para Graspi. Allá arriba se ve la imagen a color y esta de acá ya es el resultado de la profundidad. Esos puntos azules indican el error. Gracias. 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 otra simulación tomando varias vistas de un mismo objeto como se puede ir reconstruyendo voy a volverla a poner como se parte de un modelo inicial de una sola vista y a partir de la rotación se va reconstruyendo a todo el modelo como les decía aquí la medición se hace totalmente visual uno podría partir de otros resultados por ejemplo conocer si yo tengo ya la rotación la rotación del robot yo puedo partir de ese resultado se espera que esa medida tenga algo menos de error que la que yo pueda capturar de la misma geometría que se hace visual sobre el objeto que estoy viendo ya puedo conocer más precisamente cuánto se mueve un servo a saberlo a partir de la imagen en RGB igual cuando yo quiero hacer el mapa por ejemplo si yo parto de esta vista y voy rotando el objeto conociendo la rotación ya es mucho más fácil de saber en qué puntos voy a proyectar los puntos que yo estoy viendo y no a partir directamente de la cámara tiene obviamente muchísimo más error obviamente ya hay técnicas de quitar ese error las mencionaba Miguel Calman la más usada y así hay unas cuantas utilizando el mismo reconocimiento del objeto si yo ya sé que es lo que estoy viendo pues ya sé cómo se deforma etcétera bueno comenzamos sesión de preguntas entonces si tienen comentarios comentarios sobre la instalación que hayan tenido si ya han trabajado sobre ese tipo de de camarita si tienen alguna inquietud o algún problema que hayan tenido pues con mucho gusto buenas tardes primero pues esto ya es un poco a modo de comentario y tengo entendido que tengo entendido que OpenE también desarrolló el esqueleto de las dos manos o sea es capaz de reconocer las dos manos y detectar sus movimientos bueno eso era un comentario y la otra es que no había escuchado el driver que estaba usando en esa presentación sí pero bueno pues digamos una de las ventajas que tiene ahorita el SDK que va a sacar que lanzó Microsoft es que uno puede acceder a los cuatro micrófonos que tiene el sensor no sé si el driver que usted está usando también bien Leadfreenet fue hecho más como por la comunidad fue más un hackeo de la máquina si se puede llamar así en realidad fue hecho a partir de ingeniería inversa sobre los datos RAW que genera el sensor hay soporte de motores hay soporte de LED hay soporte hasta cierto punto de de todos de todos los resultados de la cámara y no más OpenNI tiene soporte sobre los micrófonos tiene soporte sobre el motor tiene soporte sobre el LED también y obviamente ese sí genera todo el soporte sobre las imágenes inclusive ya la cámara yo le puedo decir que me genere como streaming de pues del mismo video que genera yo le puedo decir que me genere una máscara que corresponde a los puntos en los cuales no hubo decisión como les mostré ahorita que cambia acá él me genera una máscara donde ese sofá tenga un gran punto blanco son puntos que no me interesan que yo no sé a qué profundidad están porque o bien está muy lejos o bien está muy cerca o bien pues tengo otra luz que me está interfiriendo tengo también soporte a esa máquina con OpenNI con Lifreenet no y ah bueno y si lo uno con Nite pues tendría soporte también a las capturas a todas las softwares que ya tienen hechos ya de alto nivel sobre eso inclusive para lo de manos Microsoft a la hora de sacar la patente de eso también patentó lenguaje de reconocimiento de señas para las señas de gringas las estadounidenses como tal lenguaje de sorts hace parte de la patente sobre el Xbox 360 como les decía más que todo es escogencia la escogencia al driver yo por mi parte trabajo más aplicaciones de robóticas y esas por lo general están implementadas sobre Linux sé que hay un Microsoft Robotic Studio la verdad nunca lo he usado he utilizado más otro tipo de plataformas más open source por el hecho de que les comentaba que yo puedo tener pues total acceso a las fuentes puedo modificarlos puedo verlos puedo aprender de ahí mismo como tal si van a trabajar en robótica les recomendaría más Linux y trabajo sobre OpenNI si quieren trabajar con OpenGL si quieren trabajar con OpenCV o LibFreenet o OpenKinect si quieren trabajar sobre aplicaciones embebidas la otra ventaja que tiene LibFreenet es que es bastante liviano y como les decía el driver depende es de LibUSB que ya es un módulo súper genérico que lo trae Linux lo trae Windows lo trae Mac entonces sin ningún problema les va a funcionar donde ustedes lo pongan si tiene un procesador medianamente decente que le sirva un USB y que tenga LibUSB ahí va a correr LibFreenet entonces básicamente es por eso que lo uso si ustedes ven en YouTube hay un video de un quad rotor que ya tiene le solicitaron que ya tiene un Kinect le quitaron todo lo dejaron bastante pelado para que pesara poquito trabaja sobre una Beagle trabaja sobre una Beagle board y ya todo el manejo de USB lo hacen a partir de LibFreenet la instalación es sencilla ustedes lo pueden compilar para que trabaje junto a OpenCV yo creo que ya tiempo no nos da para alcanzarlo a compilar acá para mostrarles sin embargo la página es la que le mostré la página directamente de OpenKinect.org ahí encuentran las instrucciones de instalación para todas las plataformas y si trabajan sobre Linux ya hay paquetes simplemente los descargan y ya lo pueden instalar desde repositorios se dice que están ya en los repositorios están en qué distribuciones le confirmo en la misma página yo he usado personalmente los paquetes para los paquetes para Debian sé que hay un .dev y sé que hay un repositorio sobre .dev que hay un repositorio que hay se Aquí está, no, sí, como creía. Hay un punto dev y el resto ya es hacerlo manual. Sin embargo, está hecho con CMake, así que la instalación es bastante sencilla. CMake, directorio de instalación, make y ya. Y make install. Si ya uno quiere hacer más módulos, pues obviamente también tiene más wrappers. Es posible desarrollar, si a ustedes les interesa Python, ya les cuento qué más tiene. Entonces pueden trabajarlo sobre Python. Y hay ejemplos para su uso con Glute y hay ejemplos para su uso con OpenCV. Ya en el mismo driver, en el mismo módulo. Para su uso en aplicaciones de robótica, pues ya teniendo la profundidad bastante sencillo, ¿qué hemos hecho? Tomando solamente una línea de profundidad, generar los mismos mapas, utilizarlo como si fuera un sensor de ultrasonido o como si tuviera múltiples sensores de ultrasonido sobre una sola línea y con eso sí ir reconstruyendo y hacer los mapas ya de rescisión rectangular como les mostró Miguel. Entonces yo ya puedo saber cómo dónde están los objetos, dónde están los que no me interesan. Se presta también a hacer múltiples de esos mapas. Ya no lo hago solamente con un nivel, sino puedo hacer múltiples niveles, porque obviamente ya tengo una imagen de la profundidad que estoy viendo. Si trabajan con ROS, ¿conocen ROS? Robor Operative System. Si trabajan con ROS, también hay soporte nativo sobre ROS. Entonces lo pueden utilizar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Esta acá ya es otra aplicación, como les decía. Donde va generando la escena. Estos ejemplos inclusive los pueden encontrar libres en la misma documentación. Aquí, ¿sí se alcanza a ver? Sí, ahí está. Esta ya es una imagen de ROS que genera. Que ya tienen la profundidad como tal. De proyectos que hemos hecho ya como grupo de investigación. Está el utilizar ya los sensores sobre el robot para generar el mapa. Tenemos un servo puesto sobre esto. Entonces yo ya tengo control sobre este eje y control sobre este otro. Y yo puedo ir generando el mapa conforme voy rotando. Proyectando todos esos valores en una matriz de estas, en una matriz de GLUT y generando el mapa de la escena. Normalmente ya análisis de distancias y todo, si ya se hace directamente sobre el mapa como tal. Análisis de error, etc. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? ¿Ya bien? Bueno. Contacto. Me interesaría generar como una pequeña comunidad de desarrollo sobre esta. Yo ya les pasé una primera aplicación para que ustedes puedan usar. ¿Vieron la página? Os la muestro. Estaba en SourceForge. Se llamaba Kinect Paint. Yo lo voy a tener ahí toda esta semana. Si ustedes quieren mirar, voy a estar estos días por si me quieren preguntar. Si tienen un Kinect, sería bastante interesante que lo hackearan. No se preocupen, no se van a dañar. No va a pasar nada. Esto fue error de computador. Antes por andarlo prendiendo y apagando. Pero no le va a pasar nada. Otra cosa que me faltó decir. Ustedes pueden desarrollar las aplicaciones. No hay problema. O sea, que Microsoft, por ejemplo, los va a demandar porque están trabajando sobre ese tipo de cosas. No hay problema. Hay un SDK que está libre. Ellos están midiendo la aplicación. Y en cuanto a la licencia de uso sobre el Kinect, está contemplada la licencia de uso sobre PC. Por eso mismo Microsoft desarrolló también su propia CDK. Ya si quieren hacer aplicaciones que no tengan tanto que ver con robótica, sino más interactivas, sí sería recomendable. Si van a trabajar sobre Windows, sería recomendable que utilizaran ese mismo CDK que da Microsoft para trabajo sobre esta plataforma. no les mostré la página de ASUS. Acá en hardware, se encuentra el que yo les comentaba. No me van a salir en el mercado. Van a encontrarlo ya con aplicaciones. que es este, X-Station Pro. Nótese que no trae cámara RGB. Solamente trae el sensor de profundidad y unos dos micrófonos, si no estoy mal. Es este. Al precio comparable al Kinect. Inclusive se espera que llegue acá un poquito más caro porque no han vendido 7 millones. Como estos. Pero también lo pueden utilizar ya para aplicativos comerciales que ustedes hagan o para ponerlo dentro del robot. Este sí no tiene ese ese grado de libertad además que tiene el Kinect. Pero de todos modos también es trabajable sobre sobre el IFRINIC. No tiene ningún inconveniente. Y sobre OpenNI. Trabaja en el mismo chip que les comentaba, el PS1080. Trabaja en el mismo chip que les comentaba. Acá quería mostrarles también esto. Que es el repositorio de código. Todo open source. Bajo licencias compatibles con GNU. Aquí está GPL y LGPL. Y ustedes pues encuentran toda la documentación. Inclusive tienen ejemplos de uso. Esta de acá ya es OpenNI. Y esta sí es compatible con NIT. Repito. Con eso ustedes sí pueden sacar los puntos ya sobre la persona. No más preguntas que ya podríamos dejar ahí por terminada. Y de nuevo muchísimas gracias. Mi cuenta de Twitter, Pacho-Alpiso Calderón. Si quieren hacerme comentarios, preguntas, que vayan a trabajar. La voy a anotar. Y sobre los desarrollos que hemos hecho. En, bueno, en distintas partes. Aquí se encuentra la página ya como tal de Grupo de Investigación. Gruposir.org. Aquí en la wiki. Nosotros intentamos dejar esa documentación que hacemos libre. Pues para que todo el mundo pueda beneficiarse. A fin y a cabo nos hemos beneficiado de cierto código. Pues queremos que lo que nosotros generemos también. Pues en parte, en gran parte también sea de acceso público. Aquí encuentran varios tutoriales. Entre esos, el tutorial de configuración del IFRINEC. Para su trabajo sobre OpenCV. Tenemos como Kinectutorial. Y pues unos cuantos tutoriales de más. Ya ese CIRPOS es un sistema operativo que hicimos para esas plataformas pequeñitas. Y NXT ROS Tutorial ya es una, es el uso de ROS sobre plataformas de Lego. Sobre NXT de Lego. Tenemos unos cuantos tutoriales también para que hagan uso de ellos. Obviamente es una wiki. Pueden entrar, pueden hacer parte, dar contribuir o dar comentarios. Ahí o a Pacho, guión al piso Calderón en Twitter. ¿Bien? ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Dígame. La presentación, la presentación de la presentación. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás grabando? Entonces, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por Campus TV. Estamos esperando todas sus preguntas por MEVE, Twitter, a los hashtags CPCOCI o CPCOCB para que aquí Francisco nos realice las respuestas, resuelva ustedes las preguntas que tengan. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima conferencia que tenemos a las 8 y media de la noche. Gracias. 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 Gracias.